Enorme el aplauso para el hombre de salto. Allá deben saltar en una pata, en salto, por lo que ha hecho Melka. ¡Qué bueno de colazo atrás! ¡Aquí está el remate! ¡Arriba! ¡Milly está viva! ¡Vale, no hubo falta! Le agarran, que se llama a Milly. A la derecha quedó Carrizo, por la izquierda a Cot. Sobre la área está Milly, también está que dirige el cinturón camisoso. ¡Al finso Milly! ¡Los aplausos para Milly! Eso, Milly. Milly se ha ganado al público de Colón en el último campeonato jugando de esta forma. Con este esfuerzo. Recuperó Milly. ¡Siempre Milly! Cada vez. Pasa Milly, a Celina Milly. Allá está Gago. ¡Qué bien que armó todo Milly! ¡Milly falta! ¡Qué bien que sale Milly! ¡Aplausos para él! ¡Ahí está el centro para Cali! ¡Viene, viene, viene! ¡Milly gola! ¡Gol! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡De boca! ¡Gol! ¡De boca lo hizo Marcelo Milly! Llegó Milly para empujarla. Para echar la pelota de fondo en el arco. Un gran regalo para el mejor de la cancha. Vuelve Caleri y toca la pelota para Milly. Arranca Milly. Sigue Milly. Haciendo patitos Milly. Capuceando Milly. El cambio de frente. Aquí la tiene Milly. 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 Milly, ¿qué va? Vamos a ver en qué termina. Para Milly, de lujo para Carrizo. Milly. 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 Chávez. Milly. Aquí Milly puede ser. Milly. Aquí está el remate de Milly, palo. Pelota para Milly. Echeverría por ataque. Segundo para Carrizo. Mete Milly. Ahí está el gol de Chávez. Viene. Está por el arquero. A Milly le da una muy buena pelota. El centro de Chávez. Y mete Milly. Se manda 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 Milly. ¡Caranta! ¿Cómo pasa Milly? Estupendo. Estupendo. Estupendo toda la noche. Porque además el cara pasa por ese pasillo utilizando las dos piernas. Milly que va. Sigue Milly. Sigue Milly. Es gol de Bocabelli. Milly. El centro no. Ahora sí. Velázio y el centro entran todos solitos. La bajaba para Milly. Sosa. Pero qué boleo metió Milly. Tiro de esquina para Boca. Mereció el gol Milly. Mereció el gol. Siempre apareció con sorpresa. El palmo. Genial Milly. Ahora acá se mete Milly. Milly quiere pegarle. Le pegó a Colocter. Le pegó a Milly. Podría. Lo botán. Le pegó a entrepreneurs. ¡Pim! ¿Dónde va a jugar? Me dijo atrás y adelante. Mueve para Meli. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Boca! ¡Lo hizo Meli, señores! Fui no para Meli. ¡Aquí está Lodeiro! ¡Gol! ¡Gol! ¡Aquí está Lodeiro! ¡Legido a Meli, para Meli! ¡Para liquidarlo! ¡Meli, Meli, Meli! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Boca! ¡Puntero absoluto del campeonato otra vez! ¡Marcelo Pelli!